Desde el pasado 3 de noviembre, la Administración Municipal de Arauca radicó ante el Consejo de Arauca dos proyectos de acuerdo, entre ellos se encuentra el presupuesto para el año 2022. Hasta el momento, el presidente del Consejo no le ha asignado oponente. La Administración Municipal ha presentado dos proyectos de acuerdo, el más importante de ellos es el presupuesto para la vigencia 2022, un presupuesto que está con una inversión total de 110 mil millones de pesos, alrededor de 110 mil millones de pesos, y 94 mil millones de pesos para inversión. Hay unos recursos importantes para inversión, como podemos ver, y que toca investigar ese tema, 4 mil 400 millones de pesos para alumbrado público, mil millones de pesos, por otro lado, para alumbrado público. El concejal de Arauca, Andrés Padilla Ávila, manifestó que en el presupuesto se encuentran unos recursos para la empresa mixta, quien administrará el alumbrado público. Pues toca preguntarle a las secretarías por qué se va a hacer esta inversión de 5 mil 400 millones de pesos cuando se acaba de aprobar en el seno del Consejo del Municipio de Arauca, por una amplia mayoría, la creación de una empresa de economía mixta. Entonces, preguntarle cómo vamos a fortalecer el alumbrado público, si va a llegar un inversor privado, el cual va a, tiene que invertir alrededor de 7 mil 800 millones de pesos. El líder político aseguró que también existen buenos recursos para la seguridad de la capital araucana. Aparte de esto, pues, vemos unos recursos bastante cuantiosos para seguridad y convivencia ciudadana, con la problemática que estamos viviendo ahorita, son 2 mil 200 millones de pesos. Esperamos dar un buen debate para ver en qué se van a invertir exactamente esos recursos. Sabemos que la gente del municipio de Arauca está pasando por graves problemas de seguridad en este momento y necesitamos que esos recursos sean invertidos de la mejor manera. Según el EIL, el proyecto fue erradicado el 3 de noviembre, pero hasta el momento no le han asignado ponente. Fue erradicado el 3 de noviembre. A día de hoy no tiene ponente todavía. El presidente del Consejo del Municipio de Arauca cuenta con 10 días para ver si reúne todos los requisitos formales y asignar ponente. Esperemos que sea dentro del término lo más pronto posible y se le pueda dar estudio correctamente en este recinto del Consejo y que salga avante este presupuesto para las comunidades más necesitadas, que se pueda reactivar la economía. También existen algunos recursos para el programa de alimentación del adulto mayor en la capital araucana. También estamos viendo que hay una inversión de 1.100 millones de pesos que le va a asegurar la alimentación o el bienestar del adulto mayor y hay muchas inversiones en el presupuesto, unas no tan grandes, hay otras que son grandes, pero que necesitamos del acompañamiento de la comunidad de este municipio, de sus ediles, de sus comunales y de los diferentes líderes que tenga el municipio de Arauca para que entre todos saquemos un muy buen presupuesto, sea un presupuesto equitativo y que tenga inversión en todas las cinco comunas de este municipio y en los cinco corregimientos. El reglamento interno del Consejo de Arauca tiene 10 días para asignar ponente a este proyecto. Bueno, es un tema ya interno del presidente, el reglamento interno y la ley lo ampara de tomarse 10 días para revisar todos los temas formales del presupuesto, que vengan todos los proyectos de acuerdo, que vengan con todos sus anexos y todo lo demás. Además, soy respetuoso de las decisiones que se toman acá, no puedo ingerir en ese tema, pero sí le hago el llamado a la comunidad para que hagamos el acompañamiento. Una vez se defina cuándo va a ser el primer debate, que ya tenga ponente y se defina cuándo va a ser el primer debate en comisión, pues les estaré avisando por los diferentes medios para que hagamos ese acompañamiento. Recordemos que esto es de la comisión primera, pero los demás concejales también tenemos voz, no tenemos voto, pero podemos asistir, participar y la comunidad puede participar tanto en comisión como en la plenaria. Ojalá el presidente del Consejo Municipal de Arauca no deje pasar tanto el tiempo para asignar ponente y luego no vayan a tener la disculpa que el proyecto se hundió por falta de tiempo.